Que estoy muy triste, no sabes, estoy sufriendo por amor de corazón De ir besándote con otro amor, es que yo no me siento muy mal Siento muy triste, pero de corazón Siento muy muy mal, te iré sin ti con otro amor, es que yo no me siento muy triste Creo que voy a llorar, estoy muy cómplica, estoy con otro amor Está besándote amor mío, no sé, la verdad me siento mal Es que sé, no puedo hablar, no puedo hablar aquí, por favor Es que yo me siento mal, estoy besándote con otro amor Y yo que te quería y te adoraba, tanto a ti te quería y te amaba, mi amor mío Me diste mientras llenaste el corazón, es que yo no me siento muy mal Mi amor mío, te iré besándote Abrazándote con otro amor, es que yo no me siento muy triste Y yo no me siento muy triste, estoy llorando el corazón De ir besándote con otro amor, es que yo no me siento muy triste Y yo no me siento muy triste y deprimido Me alupiste y lastimaste el corazón de amor